Qué alegría reencontrarnos en esta fiesta, la maratónica como siempre digo es un tiempo especial que Dios marca en el calendario año y año para ser de bendición para ustedes entonces hoy es un día especial esta hora ahí donde usted se encuentra Dios tiene algo para usted, Dios quiere hacer algo a favor suyo y Dios quiere bendecirles en esta hora ustedes conocen mucho esa historia quizás no lo sabe pero creo que sí ahí en San Juan capítulo en Marcos más bien capítulo 6 versículo 38 y él le dijo Cuántos panes tenéis, id y vedlo y al saberlo dijeron cinco peces y dos panes, cinco peces y dos panes había un tremendo desafío acá, había una necesidad enorme, qué dije había una necesidad enorme había un grupo de gente hambriento y usted sabe que ese creo yo que la necesidad máxima que un ser humano no puede presentar tener hambre, tener hambre y Cristo ahí estaba y les da una palabra a los discípulos los les manda a contar, les manda a ver la situación y él les dijo y repito y él les dijo cuántos panes tenéis, cuántos panes tenéis, cuántos panes, id y vedlo y al verlo dijeron cinco panes y dos peces y él les mandó que hicieran recostar a todo el grupo y el versículo 41 dice entonces los tomó los cinco panes y los dos peces levantando los ojos al cielo bendijo y repartió los panes y dio a sus discípulos para que la pusieran delante y repartieran los dos peces entre todos y dice y comieron todos y se saciaron yo creo que se ha hablado mucho y se seguirá hablando que Cristo sana si, eso es una realidad, que Cristo levanta esa es tremenda realidad que Cristo restaura también es otra realidad que Cristo perdona, que Cristo salva también es una realidad pero hoy en esta tarde yo quiero desafiar algo que hay aquí y decirle en esta hora, en este momento, noche, tarde, madrugada la hora que usted está viendo este tiempo, que hay un Cristo también que multiplica que dije que hay un Cristo multiplicador, quiero volver a repetir eso hay un Cristo que resucitó con una unción también no sólo de sanar, no sólo de libertar, no sólo de levantar sino para multiplicar, yo quisiera contar mucho testimonio de multiplicación pero prefiero que usted la cuente, aleluya porque en estos próximos minutos, estos próximos días usted contará la suya, yo voy a reservarme tengo que luchar para no contar una, padre para no contar dos de multiplicación para no contar tres, porque yo quiero que usted en las próximas horas, minutos, día usted cuente la suya porque oiga usted señora y señora hay un Cristo también multiplicador que Cristo puede tomar lo suyo esa necesidad le puede dar vuelta Él le dio vuelta a toda esta situación ¿por qué? porque Cristo también multiplica Él tomó esos panes, Él tomó esos peces y me gusta un capítulo, un libro que habla de pececillos en la mayoría de las tres dice peces pero San Juan habla de pececillos como decir bueno unas cositas ahí, aleluya yo quiero decirle a un alguien que una cosita ahí en la mano de Jesús, Él la puede multiplicar dije que esa situación Jesús puede multiplicarle a usted Cristo no sólo salva, Cristo no sólo perdona también Cristo multiplica y yo otra vez yo no quiero contar la mía yo quiero que usted cuente, que usted testifique a mí me gusta oír los testimonios de ustedes y estaremos oyendo en los próximos minutos próximas horas su testimonio de la multiplicación porque quiero decirle algo ahorita en esta maratónica se metió el Cristo que multiplica aleluya yo creo que alguien no me escuchó en esta maratónica se metió el Cristo que multiplica Él está aquí, Él está con nosotros Él está dispuesto, Él está dispuesto en multiplicarle a usted porque usted yo sé que usted está pensando no tengo, no puedo, cómo voy a hacer bueno así decían esta gente y más bien sobró, aleluya más bien que dije sobró que dije sobró porque cuando el Cristo de la multiplicación aparece en escena Él cambia de la escasez a que sobre, aleluya de la escasez a que, a que sobre, que sobra ese es el Cristo que le estamos hablando hoy Él tomó la escasez de mucha gente, aleluya y dice que lo cambió a que sobró, aleluya los que no tenían, Él al entrar en escena el que no tenía de pronto vio que sobró ¿por qué? porque Cristo el que multiplica está oyéndote el Cristo que multiplica está viendo su ofrenda, está viendo su actitud porque la fe le agrada a Dios, aleluya dije que la fe le agrada a Dios ese muchachito que anda ese pancito Él lo dio ahí despectivamente pero Jesús lo tomó en serio dije que Jesús lo toma en serio esa ofrenda que usted va a dar allá en México, allá en Canadá en Estados Unidos su Dios lo va a tomar en serio Cristo tomó en serio lo que ellos le dieron lo poquito, era una, una ridiculez tanta gente había ahí para cinco panes y dos peces pero ese es el Cristo de la multiplicación dije que ese es el Cristo de la multiplicación y usted puede pasar de nada a mucho aleluya, ellos pasaron de nada a mucho pasaron de hambre a saciarse oh Dios mío oiga Cristo puede hacer eso dije que Cristo puede hacer eso en su hogar yo no sé qué está pasando yo no sé su situación lo que sí sé que el Cristo que multiplica ahí anda rondando anda buscando una mujer de fe anda buscando un hombre de fe porque algo en la mano de Cristo es sinónimo de multiplicación aleluya me gustó esa algo en la mano de Cristo es sinónimo de multiplicación Satanás resta y Cristo multiplica aleluya dije que Satanás resta pero Cristo multiplica Satanás quita pero Cristo da aleluya aleluya Padre de los cielos el Cristo el milagro se metió en esto señores y yo como usted me muevo dije que yo como usted me muevo porque el Cristo de la multiplicación se metió en esta maratónica es lo único que ocupa es una mujer de fe un niño de fe un hombre de fe porque la fe le agrada a Jesús que dije la fe le agrada a Jesús la fe le agrada a Jesús cuando usted toma ese número y empieza a marcarlo eso está activando lo que a Dios le agrada que es la fe es que como vamos a dar esos panecillos y pececillos para tanta gente es que lo que usted ponga en la mano de Cristo Él lo multiplica y como estoy como dije me estoy sosteniéndome para no contar los montones de multiplicación que yo he visto con estos ojos pero yo quiero que usted cuente la suya no voy a ser no voy a ser egoísta hoy yo quiero que usted cuente la suya si dije que yo necesito que usted cuente la suya en pocos días en pocos minutos estaremos oyendo unos testimonios de multiplicación porque el Cristo que multiplica Él está vivo Aleluya que dije el Cristo que multiplica Él está vivo así como sana libertad también multiplica así como perdona y salva también multiplica y Él está en esta hora esta hora que usted está ahí Él está pero Él ocupa Él necesita que usted le ponga algo en sus manos Aleluya Él necesita que usted le ponga algo en sus manos porque algo en la mano de Cristo es sinónimo de multiplicación y por eso vamos a adorarle por eso vamos a alabarle porque el Cristo de la multiplicación aquí está hoy a favor por eso